Muy buenas noches y bienvenidos un día más de este caluroso julio a un programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Flanalbert, director de Al Descubierto e investigador en Derecha Radical y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción de Al Descubierto, psicólogo y escritor. ¿Qué tal Adrián? ¿Con ganas? Sí. Pues bueno, nada, ya os veo a nuestros parroquianos y parroquianas, hola a todos y a todas. Como siempre, el programa va a constar de tres secciones, una primera sección, el debate donde vamos a hablar, pues una premisa principal, una segunda sección, actualidad, donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha, tanto a nivel nacional como internacional y por último, desmontando la extrema derecha, donde Adrián nos va a traer, pues bueno, unos tuits, unos vídeos, algo que ejemplifique un poco este discurso radical y cómo podemos desmontarlo. Adrián, ¿hoy qué nos vas a traer? ¿Vídeos, tuits? Pues hoy traeré seguramente, bueno seguramente no, voy a traer un vídeo, ya os lo voy a decir, de un personajillo conocido, que es que todo el mundo le tenéis mucha manía, casi seguro, pero bueno, no llega a ciertos niveles que hemos llegado otras noches. Va a ser también un poquito más corto, porque la verdad es que el directo de la semana pasada, luego cuatro horas. Fue agotador, ¿eh? Y vamos a intentar que sea un poquito más corto. Nivel Inda, sí, bueno, por ahí, por ahí, llega un momento que superas cierta barrera, que es un poco... Pero bueno, yo creo que va a estar bien. Con respecto al tema de vacaciones, que os estéis riendo por ahí de verme la cara, os recuerdo que en agosto paramos. En agosto pararemos. Lo hemos dudado, hemos estado a punto de continuar. En agosto pararemos, porque además con la tontería llevamos siete meses de directos y queremos reunirnos con la gente del canal de SpanishRevolucion y bueno, hacer un proceso, un análisis de cómo ha ido, qué cambiar, qué mejorar, si añadir más contenido, cambiar contenido, revisar horarios, bueno, todas estas cosas. Yo creo que se queda cortito el programa, Adrián. Habría que añadir más contenido. Exacto. La semana pasada igual se nos fue la mano. Bueno, pero a ver, también estuvisteis a gusto. Si yo veo que estamos a gusto, el tema mola, os quedáis, está muy charrando, a mí alargarlo no me importa. Adrián no le decoba, que aunque esté cansado, es un robot. Claro, yo sigo tirando. Pero es eso. No creo que se alargó, pero no creo que se alargara artificialmente. Yo creo que había ganas de tema y por eso se alargó, no por otra cosa. Pero ahora estuvo bastante bien y yo pese a todo, yo vengo siempre con muchas ganas. A mí me encanta hacer directos y me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras y ver la respuesta que estáis poniendo la verdad. O sea, no voy a decir ninguna mentira. Me encanta tener un poco de fandom. Nada, Cudeiro dice que al no hacer nuestros programas en agosto cuando tendrá más remedio que hacerse de extrema derecha. Lo entendemos. Y hacer un campus de verano, efectivamente. Es lo que nos falta en vacaciones. Yo, mira, si queréis, los miércoles yo me conecto en directo, pero me veis tomando un café, jugando a Minecraft. Pero a mí dejadme de tonterías. Si me queréis ver la cara, me la veis. Pero a mí dejadme jugar, descansar y ese tipo de cosas. Para el año que viene nos pensamos lo del campus. Ya veremos. Estaría guay. Unas jornadas así, más trabajo todavía. No teníamos poco, hombre. Claro, lo que quiero decir. A nosotros lo que nos gusta es eso, trabajar. Un directo viendo pelis. Sí, claro. Y me vienen las GAE y me corta la cabeza. Tal cual. Pero bueno, películas de 1930 para abajo. Yo te pongo las que quieras. Te pongo el Chaplin si quieres. Maravilloso. Pues bueno, chicos y chicas, nada, como sabéis, la parte del debate. Hoy va a cambiar un poco, ¿no? Es normal siempre. Está centrado en la extrema derecha, ya que es un poco nuestra especialidad. Pero esta vez hemos querido, pues bueno, también porque es verano y porque, sobre todo, consideramos que es importante, ¿no? Hablar un poco del tema de la lucha sindical, de los derechos laborales en España. Poniendo un poco de ejemplo, ¿no? El caso de Zumosol, ya que, bueno, está siendo una auténtica barbaridad. Y estamos viendo, además, cómo el poder está ocultando el tema, ¿no? Como ya pasó con Cádiz, que no nos enteramos del asunto prácticamente hasta que se acaban las tanquetas para reprimir a los trabajadores y las trabajadoras. Y entonces, pues bueno, va a ser la premisa principal. Pero también vamos a hablar un poco del papel que juega en todo esto la extrema derecha con sus sindicatos y con su falso discurso obrerista, que luego no es ninguna cosa, ¿no? De este aspecto. Y bueno, para el tema hemos traído una persona, ¿no? Que en este caso no es, en algunos casos, como que traer a un doctor, ¿no? En historia. Sino una persona que lo está viviendo, ¿no? Lo está viviendo en sus carnes todo lo que está pasando. Y por eso tenemos con nosotros, y es un auténtico placer, a Fernando Trujillo, representante de los trabajadores de Zumosol. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todo el equipo por dedicar vuestro tiempo a nuestra causa, a la causa de Zumosol, encantado de saludarlo y estar con vosotros. Nada, Fernando. Es un placer tenerte aquí, la verdad, porque como hemos comentado, ¿no? Este es un tema, pues eso, muy grave y que apenas está teniendo, o bueno, yo diría que está teniendo una repercusión relativamente baja, ¿no? Para el gran problema que es, ¿no? Y es, pues bueno, lo que estamos viendo en España, como ha habido, pues una pérdida. No una pérdida de derechos laborales como tal, sino quizás, pues una pérdida de este poder de negociación, ¿no? De este reflejo de la lucha sindical, y eso, pues claro, llega hasta nuestros días y causar situaciones que causan que hemos visto este último año, tanto con vuestro caso, como hemos comentado el caso de Cádiz, o con protestas de ciertos sectores, y que además ni siquiera es una cosa que sea exclusivamente española, sino que se está repitiendo en muchos casos, ¿no? Pero bueno, Fernando, la verdad es que yo creo que la gente va a tener dudas, bastantes dudas y preguntas que hacerte, ¿no? Sobre lo que estáis viviendo, pero a mí me gustaría que introdujeras un poco a los que nos están oyendo, en vuestro caso, ¿no? Un pequeño resumen de qué ha pasado hasta la fecha, para que podamos poner a todos y a todos en el contexto. Bueno, la historia que os voy a contar, aunque parezca que se ha producido en una república banalera de África, ha sucedido aquí en mitad de Andalucía, en España y en Europa, ¿no? Es un poco increíble nuestra historia, porque nuestra empresa Sumo Palma, la propietaria de la marca Sumo Solo, por todos conocidos, nos comunica en octubre del año pasado que va a vender la fábrica de aquí, de Palma de Río, de la provincia de Córdoba, y en primer lugar nos anuncia que él ha comprado una empresa, nos dice su nombre, al mes siguiente nos dice que esta empresa no era la que nos va a comprar finalmente, que es una segunda, y nosotros ya viendo esta historia nos sospechamos ya que esta historia iba para largo y que no iba a traer dolores de cabeza, como así está siendo, desgraciadamente. Es una historia rocambolesca, ¿no? Nos dicen que nos compran a los 19 días, pues la empresa compradora rompe unilateralmente el contrato de compra y nada, ahí empieza nuestra pesadilla. Nos da de baja, perdón, anula el ARTA, la seguridad social a esta empresa compradora, con efectos retroactivos al primer día que nos da de alta, con lo cual figura que hemos trabajado para esta empresa un único día, el 10 de noviembre, y ahí nos quedamos nosotros ya en el limbo legal, que por una parte ni estamos ya de alta en ninguna de las dos empresas y tampoco hemos sido despedidos de ninguna de las dos empresas. Estamos en el aire, como quien dice. Y nada, la verdad es que, claro, es un caso gravísimo, ¿no? Como de repente te encuentras sin ni siquiera, pues bueno, yo que sé, aparte de la sorpresa, ¿no? Del shock, de decir, ostras, estoy en la calle, cuando no tendría que estar en la calle, ¿no? Pero además ni siquiera puedes pedir el paro, ¿no? Imagino, porque ni siquiera te han echado de la otra empresa, ¿no? Una situación legal que debe ser fastidiada y encima, claro, si tienes una familia, las cargas, ¿no? De cualquier adulto, pues una situación muy complicada de llevar adelante, ¿no? Efectivamente, nosotros lo primero que hicimos, obviamente, acudir al servicio de empleo, al SEP, y en primer lugar el director nos comunica que, como efectivamente no hemos sido despedidos, pues no teníamos derecho a prestación por desempleo. Hablamos con nuestros asesores legales del sindicato Comisión Obrera, que es el que nos lleva a nosotros, y vieron un pequeño resquicio diciendo que podíamos acudir a inspección de trabajo, solicitar una inspección aquí en fábrica, que verificaran que efectivamente no había nadie trabajando, y a raíz de esos informes hemos podido ya acceder a la prestación por desempleo, que es una cantidad irrisoria, pero por lo menos algo y algo, para pagar la hipoteca y poco más. Claro. Y, nada, estos meses de lucha, ¿cómo han sido? ¿Cuáles han sido un poco las actividades que habéis hecho, el diálogo con la empresa, que imagino que habrá sido complicadísimo, y un poco la situación? El diálogo con la empresa no ha existido, es inexistente, porque lo primero que nos comunica, bueno, ni siquiera nos comunica a nosotros nada, se lo comunica a la alcaldesa de aquí de nuestra ciudad, de Palma de Río, le comunica que ella ha sido la intermediaria, que nos quiere reunirse con nosotros y nos quiere negociar con nosotros, que todo se hablaría en los tribunales, como así está siendo. ¡Ostras! Y ha sido la alcaldesa vuestra representante, curioso. Y la intermediaria entre trabajadores y empresas. Muy curioso. Y nada, ¿qué actividades habéis estado haciendo un poco, pues, para mostrar vuestro desacuerdo, ¿no? Porque, claro, cualquiera que no esté un poco atento, diría que aquí no ha pasado nada, ¿no? Es decir, que aquí ni han habido protestas, ni ha habido ninguna manifestación de ningún tipo, ni nada, porque es eso, como están comentando en los chats, ¿no? Está comentándolo Sara, me da mucha impotencia que apenas se hable de esto en ningún lado, ¿no? Es decir, los grandes medios generalistas tienen la cosa invisibilizada totalmente. Sí, nosotros hemos salido en diferentes medios a nivel nacional, hemos estado en la sexta, en la sexta noche, también hemos estado aquí en Andalucía, en Canal Sur, pero está claro que estamos siendo esto de la libertad de expresión, el artículo 18 de la Constitución Española está claro que se lo están saltando la torera y que no hay libertad de expresión, porque están tapando. No sabemos si el gobierno de aquí de Andalucía o el gobierno central obviamente está tapando toda la información de nuestro caso, porque no les interesa que salga a la luz la barbaridad que están cometiendo con 38 trabajadores que no han dejado tirados en la calle, han pasado ya siete meses y aquí ninguna autoridad ha hecho absolutamente nada. Claro, porque sois, si no me equivoco, 38 empleados y empleadas afectados por esta injusticia y lleváis aproximadamente unos 160 días, más o menos, igual me estoy... Estoy al lado de mi memoria. Nuestra pesadilla empezó el 10 de noviembre, lo que pasa es que nosotros tuvimos un tiempo acudiendo a las autoridades, a todas las autoridades que teníamos en nuestro alcance, pero visto que nadie nos hacía caso, pues decidimos el 20 de diciembre en la asamblea proceder a un encierro en las instalaciones de la fábrica y desde entonces llevamos allí. Han pasado ya siete meses y aquí en Córdoba está haciendo ahora 41, 42 grados y como ustedes comprenderéis, estamos allí debajo del aparcamiento de los coches y eso es insoportable, está allí mucho tiempo, hacemos turnos cortos para que a nadie le dé un síncope, pero la verdad que la situación es calamitosa. O sea, habéis ocupado de alguna manera el lugar y estáis allí como acampados, ¿no? Eso es lo que yo he leído un poco. Sí, nosotros hemos hecho allí un pequeño camping con tienda de campaña e intentamos llevar una vida normal, más que nada para salvaguardar las instalaciones y las maquinarias que hay allí, que ni la propia empresa las venda o cualquiera que pase por allí las vendas porque la fábrica está abandonada y nosotros lo que queremos es proteger los activos de la empresa para que si un juez determina que no tienen que indemnizar como así esperamos porque haya activos para hacer frente a esta indemnización y la empresa no diga que no tiene dinero. Ostras, encima, ¿no? Quiero decir, es que encima la situación tenéis que estar encerrados en la fábrica protegiendo sus activos. Ojo, que esto ya es, o sea, esto ya me parece la doble pirueta. Yo en este último caso no tenía en mente este dato. Es que, como he dicho antes, esto parece que está ocurriendo en una república bananera, ¿no? Porque Sumo Palma Sumo Sol dice que ni la fábrica ni los trabajadores somos de ellos y la otra empresa compra dos, Ejeplaz, dice exactamente lo mismo. Y ahí está, que dice que se han querellado entre ellos, pero al final nosotros estamos, como digo, tirados a la mitad de la fábrica. Claro, pero yo entiendo que si la compra-venta no se ha ejecutado, hablo también un poco de lo que yo sé de leyes, que por desgracia no es mucho. Si la compra-venta no se ha ejecutado, yo entiendo que el propietario sigue siendo la empresa original y la que se debería encargar de indemnizar. Otra cosa es que a la otra empresa, por haber incumplido el acuerdo, le toque X. Pero el usufrutuario, el que tiene la responsabilidad última, sigue siendo el propietario original, que es que le tocaría indemnizar o cualquier historia. Porque claro, con la tontería de estar esperando al tema de la querella, vosotros deberíais ir haciendo, que entiendo lo que estáis haciendo, ¿no? Haciendo camino para que se responsabilice, que se tenga que responsabilizar. Claro, la putada es que eso yo entiendo que puede ser lento de la hostia. Es que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores tiene un vacío legal y te dice que si una empresa A vende a una empresa B, pues los trabajadores se subragan a la empresa B. Pero luego no es tan fácil que si la empresa B rechaza el contrato, volvamos a la empresa A, ¿sabes lo que te digo? No hay obligación de subrogar a los trabajadores, dice la ley, si no hay un delito de por medio. Y nosotros lo que estamos tratando es demostrar que efectivamente ha existido un delito, porque ya, gracias a Dios, la Guardia Civil y la Fiscalía General tienen unas investigaciones abiertas y ya han imputado a los integrantes de las dos empresas. Y ya parece que la cosa está un poquito encaminada, porque ya no estamos hablando de dinero, ya estamos hablando incluso de cárcel, si el juego lo determina así. Claro, la verdad es que bueno, parece que algo así tocaría, ¿no? Porque desde luego parece que alguien está cometiendo una ilegalidad, ¿no? Aquí están pasándose a pelotas tranquilamente, pero al final esto tiene que tener un culpable, ¿sabes? Por mucho que, porque aquí hay gente damnificada, ¿no? Y bueno, muchas más cosas, ya no hablamos ni siquiera de las propiedades que nos damos un poco igual, ¿no? Pero tiene que decir aquí, habiendo un fallo grande, que a saber cómo se resuelve, ¿no? Es un poco, sin sinquiera se llama comparación, ¿no? Con Musk, cuando compra Twitter ya dice que se tira para atrás y las acciones bajan y mil millones de... Pues bueno, al final, pues alguien lo acabará pagando, ¿no? Pero claro, esto legalmente, hasta el día que se solucione, pues puede pasar bastante tiempo, ¿no? Al chat, yo quería preguntaros, ¿qué sabíais de todo este tema? Porque estoy seguro que la mayoría sabríais muy poco. Yo mismo sabía muy poco, porque lo estoy oyendo, ¿no? De fondo siempre, zumosol, zumosol, los trabajadores del zumosol. Pero yo lo sé porque... Yo lo sé porque sigo la cuenta de Twitter por una chica que se llama Elena Barrios o algo así, que tuitea un montón de cosas sobre el tema, que lo ha sido a los dos. Y un par de artículos que leí sobre el tema de la acampada en su momento. Pero es verdad que si no buscas información o la sigues activamente, como el caso de Cádiz que hemos comentado antes. Es verdad que no es algo... No se ve, igual que tampoco se ven las manifestaciones por la sanidad pública que están habiendo en Madrid, las que han habido en Galicia, muchas que hay en Andalucía, por cierto. Es una zona donde hay mucha movilización, aunque no se oiga. No se visibiliza. Si buscas el artículo, pues en algún periódico se hace eco y tal. Pero en los grandes medios, salvo que se haga muchísimo ruido, o sea, en todo el medio de Madrid. Porque al final parece que en la tele solo existe Madrid y Barcelona, como muchos. Y aunque sea en Madrid, nosotros tuvimos el mes pasado una manifestación a nivel nacional de UGT de Comisiones Obreras por la defensa de la industria en España. Increíblemente no salió en ningún medio. Y eso que estuvimos en la puerta del Congreso de los Diputados. Y no ha salido en ningún medio. Es increíble. En ningún medio, la verdad. Porque claro, este es un poco otro tema, ¿no? Que muchas veces se critica mucho a los sindicatos. Y desde luego, yo creo que la labor de los sindicatos podría mejorar en muchos aspectos. Pero también es verdad que hay un interés por parte del poder económico, ¿no? De grandes empresas, para hacer como que no existen. Es decir, porque yo esto lo he visto. O sea, yo he visto grandes manifestaciones que yo pensaba que habían fracasado, ¿no? Porque digo, no había ninguna noticia. Y luego cuando he visto las fotos, digo, pero si son cinco calles llenas de gente. Y dices, no ha salido en ningún puñetero sitio. Parece que esto no haya pasado. Luego, en cambio, Vox te monta un pifostio de cien personas, ¿eh? Eso sí que sale. Eso sí que sale, ¿eh? Al fin y al cabo, yo, por ejemplo, Fernando, has comentado antes, ¿no? De quién sería un poco la culpa. Si puede ser de la comunidad autónoma, ¿no? Del gobierno central. Yo particularmente, sin ser ningún experto del tema, ¿no? Yo opinaría más que es un poco del poder económico, ¿no? Es decir, de que ZumoSol está presionando a sus amigos. Presuntamente, ¿eh? Esto es teoría mía. Aquí, que nadie me haga caso, que esto es pura opinología, ¿no? Pero, bueno, por las relaciones de poder que suele haber entre la gente con el poder económico, pues, bueno, tú ya sabes que estas empresas pagan patrocinios, pagan publicidad y que estos escándalos no les interesan a nadie, ¿no? Yo creo que la cosa está más para arriba, porque el propietario de ZumoSol es un grupo inversor turco, el grupo Toxov, y estos sí tienen ya relaciones a nivel de gobierno. Y yo creo que viene de ahí el tema, porque deben de tener muchos contactos a nivel del gobierno. Sí, desde luego, o sea, políticamente pueden tener muchos cables, ¿no? Pero vamos, el tema este de la invisibilización de las luchas obreras, como comentó a mi compañero, ¿no? En Madrid, ¿habéis visto la cantidad de gente que se ha manifestado por la sanidad pública? Manifestación que hacían, manifestación que acudían miles y miles de personas. Por ejemplo, de la atención primaria, las urgencias. No ha salido en ningún sitio. O veías Twitter y las redes sociales, o no salía nada. No salía nada. Esa parte también es muy interesante, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta que habéis tenido por parte, tanto de la administración, ¿no? Que es una de las patas, aunque algo ya se ha adelantado, como por parte también de los políticos. Tanto políticos o partidos más locales o más de Andalucía, como la Junta, por ejemplo. Ya has dicho que del ayuntamiento sí que ha hecho como de mediadora y tal. Pero bueno, la Junta de Andalucía, por ejemplo, hasta qué punto se ha implicado. O a nivel de partidos, ¿no? ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cuál ha sido su respuesta? Y cómo, qué lectura haces tú, ¿no? De este caso. Y si muchas veces también, y lo lanzo un poco para después. Esa respuesta tiene que ver con el hecho de que se hayáis movilizado tanto. O ha sido desde el principio, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? O ¿cómo lo habéis vivido? Allí en nuestro camping, como le decimos nosotros, Campín Sumo Sol, han pasado todos los partidos políticos de todos los colores. Todos han llegado, se han hecho las fotos, no han escuchado nuestros problemas, no han prometido muchísimas cosas y todo acaba de la misma manera, ¿no? En promesas. Nadie que sepamos se ha remangado las mangas y nos ha ayudado verdaderamente, por lo menos que nosotros sepamos. De hecho, han pasado ya siete meses desde que empezó nuestra pesadilla y allí seguimos, ¿no? Que seguimos prácticamente igual, seguimos esperando los juicios porque obviamente está todo en manos de los juzgados y con el retraso que hay, pues te lo van, nuestra empresa creemos y así lo estamos viendo, de que va a dilatar los procesos judiciales, todo lo que pueda para aburrirnos. Y así lo están haciendo, ¿no? Y ellos lo que quieren es que renunciemos, nos vayamos a otro trabajo y nos olvidemos de esto. Pero yo por lo menos no me voy a olvidar de este tema y yo, para mí el tema de dinero sí es importante, pero es secundario. Yo lo que quiero es que paguen lo que están haciendo, ¿no? Y sobre todo que no vuelva a pasar esto a otros trabajadores porque estamos viviendo una auténtica pesadilla. Claro, esto tiene que ser pesadillesco. A mí, la verdad es que viniendo esto, me sale, me viene a la cabeza el tema de los salarios de tramitación, Fernando, ¿tú te acuerdas de ellos, no? La cantidad esta que cuando un trabajador cesaba si era algo presuntamente ilegal, ¿no? Por orden judicial la compañía tenía que seguir pagando el sueldo o no sé qué. Y cómo esa figura se extinguió, ¿no? Esa figura se extinguió porque era muy molesta para las empresas y la verdad es que yo estoy viendo en muchos casos la falta que harían esos salarios porque hacía que muchas empresas lo pensasen dos veces a la hora de intentar extinguir una relación de manera unilateral y presuntamente ilegal, ¿no? Yo no sé si tus compañeros lo estaban hablando, ¿no? El tema de cómo lo veis, ¿no? En este aspecto de si antes, si las reformas legales han ido en contra de esto, no sé si me explico. Sí, nosotros estamos viendo que poco a poco nos van quitando derechos y estamos llegando a una situación de que, como la nuestra, ¿no? Nosotros podemos salir ya en los libros de texto porque lo estamos viviendo en las propias carnes, ¿no? Aquí hacen auténticas barbaridades, se saltan todos los derechos de los trabajadores, absolutamente todo, y aquí no pasa nada, ¿no? Nada. Es una pena, pero estamos sirviendo de ejemplo, estamos haciendo historia en ese sentido porque es que, de verdad, yo no acabo de creerme, a mí si hace dos años me dicen que yo iba a vivir esto, digo, déjate de cachondeo porque esto es imposible, ¿no? Pero lo estoy viviendo y estamos abandonados totalmente y aquí parece que hasta que un juez haga así en la mesa con el martillo y diste sentencia, aquí nadie hace nada, ¿no? Cuando se deberían de tomar medidas preventivas, ¿no? Evitar que las empresas hagan su evasión de capitales, como ya lo estarán haciendo, para cuando llegue esa sentencia digan que no tienen dinero, ¿no? Le estamos haciendo la cama a las grandes empresas y yo sé por qué motivo, ¿no? Porque los que hacen las leyes al final, cuando se jubilan en el gobierno, acaban en consejos de administraciones de estas grandes empresas, ¿no? Efectivamente. Lo estamos viviendo y es así, ¿no? Efectivamente, ¿no? El tema de las puertas giratorias que tanto se han vivido, claro, esa connivencia que existe de parte del poder político, ¿no? En especial, y hasta ahora históricamente del bipartidismo, ¿no? Que tampoco sabemos que es verdad que los nuevos partidos tampoco han tenido oportunidad, ¿no? Pero, desde luego, esa connivencia tendría que prohibirse. Yo recuerdo un político que incluso defendió las puertas giratorias, ¿no? Como una salida digna, tal, y tú dices, pues, bueno, si de repente acabas en el consejo de una gran empresa después de 20 años como político, ¿por qué habrá sido, no? ¿Para quién habrás legislado? Claro. Aquí me la quieres pegar. Sí. Por aquí están haciendo alguna preguntilla en el chat. Sí, están varias preguntas. Yo creo que voy a ser interesantes plantearlas. Una vez sobre la cuestión sindical, sobre qué sindicatos están ahí en la planta de Zumosol, o sea, ¿quiénes os están representando, no? Imagino. Y también sería muy interesante también, porque hemos hablado mucho de los políticos, pero no de los sindicatos, ¿no? De qué papel están jugando los sindicatos en vuestra lucha, cuáles son los que más se han implicado en este caso, los que menos, o bueno, hasta donde pueda. Lo he comentado, perdón, lo he comentado antes que a nosotros nos lleva a Comisión Obrera, que es el sindicato más representativo de nuestra fábrica y es de la mano de ellos de los que nos hacen la hoja de ruta y, como tú bien dices, aunque no salen los medios de comunicación, nosotros hemos hecho múltiples manifestaciones, concentraciones y demás eventos, lo que pasa que nos tienen capados, como se dice, y no salen en los medios, ¿no? Pero nosotros nos estamos moviendo bastante, hemos estado incluso en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Hostia, a mí eso no lo sabía. Sí, hemos ido de la mano del sistema, el partido anticapitalista y la verdad que nos han tratado fenomenal, hemos estado allí dos días con innumerables reuniones, hemos hecho allí incluso programas televisivos y la verdad que impresiona aquello, ¿no? Es la sede de la democracia en Europa y mira que nosotros hemos estado allí exponiendo nuestro caso y nos han atendido bastante bien, la verdad. Mira, me alegro. Entonces, el papel de los sindicatos en este caso, es decir, por su lado, vosotros estáis contentos al menos con lo que han podido hacer. Sí, yo personalmente y los compañeros estamos contentos, obviamente no se ha hecho todo lo que se podía hacer, pero estamos intentando cambiar la estrategia y hacemos reuniones, ahora a final de este mes tenemos otra reunión de seguimiento para ver cómo están pasando las cosas y si tenemos que tomar otras decisiones y cambiar la estrategia, pues se cambia, no hay problema, se hace todo por democracia, se vota y lo que decida la mayoría, pues eso es lo que hacemos. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta más, al comprar productos de SumoSol os beneficiamos, os perjudicamos o da igual, ¿no? Entiendo. Nos perjudicáis totalmente. Vale. Yo desde aquí digo a los que nos estén oyendo, que si tienen pensamiento de comprar productos SumoSol no lo hagan, piensen que SumoSol es una empresa explotadora de los trabajadores y tienen a 38 de sus trabajadores abandonados en la fábrica y hasta que regularicen la situación nosotros encomendamos a toda la gente que no compren productos SumoSol porque es una empresa como digo que pisotea a todos sus trabajadores. Sí, 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 ¿no? Pues tú desde aquí animas a hacer un boicot a la empresa como apoyo a los trabajadores. Yo la palabra boicot no la puedo decir legalmente pero yo animo a que no se consuma productos SumoSol. ¿Animas a que se busquen alternativas a los trabajadores? Sí, a otras marcas que hay muchas marcas más competitivas. Efectivamente, ¿no? También preguntan por aquí si existe alguna caja de resistencia. Pues actualmente no existe ninguna caja de resistencia porque son todos impedimentos legales para esto de dinero metálico. Nosotros lo que sí estamos contentos adquieren en la población de Palma de Río que hemos recibido muchos donativos tanto como material de comida bebida como también monetario incluso nos regalan cheques de supermercado y en ese sentido estamos muy agradecidos y también hemos recibido donaciones económicas de redes sociales que estamos teniendo mucha repercusión en nuestra plataforma trabajadores afectados SumoSol y la verdad que en ese sentido estamos agradecidos y cada resistencia actualmente no tenemos. Bueno, eso la gente que no estáis viendo esta cuenta que veis encima de Fernando ¿no? arroba trap barra baja SumoSol es la cuenta de Twitter es interesante que le sigáis y exacto y nada compartáis el material colaborar en la difusión todo lo posible y hagámoslo posible porque más gente se entere un poco de injusticia la difusión la difusión para nosotros es fundamental ya que los medios de comunicación nos ayudan a través de las redes sociales pero boca a boca si estamos viendo que hay ya bastantes seguidores y estamos estamos contentos con las repercusiones y claro ahora a mí me gustaría preguntarte sobre un poco el tema de los medios ¿qué medios se han hecho eco de vuestra historia? ¿no? ¿cuáles se han acercado un poco a hablar o al menos os han dado pabulo y de cuáles ni se han acercado o no han publicado casi nada o tal por si tenéis vosotros un seguimiento pues está claro los que maneja el gobierno no han hecho seguimiento ninguno y los que son un poquito más independientes son los que más nos han ayudado ¿te refieres a los grandes medios rollo el país el mundo o telecinco no sé por matizar porque hay muchos conglomeriados mediáticos cada uno con su interés por ahí aquí lo que más hemos salido en televisión ha sido en la sexta la sexta y televisión española canal sub y eso no no nos han difundido nada poco o nada y la verdad que lo que mejor se han portado con nosotros es los compañeros de la sexta mira muy curioso si te lo decía porque justamente el canal sur lo controlaría un poco el gobierno andaluz y justamente TV debería ser del gobierno de la nación aunque bueno como comentan por ahí efectivamente por un pacto que nadie entiende con el partido popular al final el partido popular tiene gobierno TV por el pacto este que hicieron para ver si reforman el poder judicial se fue cintura a tomar por saco se fue cintura a tomar por saco pero bueno es un buen apunte porque claro justamente ahora como dice agencia un punto para ferreras en estos momentos que asco de país yo a mí me gustaría vuestro caso a mí me llama mucho la atención igual que me han llamado en muchos casos en España porque a mucho a mucho político y a muchos partidos se le llena y no voy a decir nombres pero obviamente me refiero sobre todo a la derecha y a la extrema derecha pero a la izquierda también en algunos momentos se les llena bueno y hay algunos partidos pequeños que se hacen llamar de izquierdas y en muchos momentos se les llena mucho la boca hablando de las condiciones materiales de la defensa de los trabajadores de la defensa de los derechos laborales de la mejora de las condiciones de los trabajadores de la defensa del trabajador de pie como tú muy bien decías fuera de cámaras tanto del campo como del medio rural como de la industria y como de todos los sectores porque al final somos todos y todas trabajadores de todos de diferentes ámbitos con diferentes perfiles de pueblos de diferentes autonomías se les llena mucho la boca y luego incluso también a medios de comunicación y luego a la hora de la verdad quien se acerca y hace algo de verdad es una increíble minoría cuando en verdad esto es lo que nos demuestra por desgracia es que al final la lucha sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores a veces tiene que recaer por desgracia en los propios trabajadores ¿no? en la movilización social y en el activismo para concienciar a la gente de que o se moviliza o se mueve o al final la gente que está en el poder por A o por B termina pasando o termina vendiendo la burra o termina ocultando lo que está pasando o te vende que ha hecho un montón de cosas y luego no ha hecho nada y me parece muy importante que tanto la labor vuestra como la labor de los mineros de Asturias de los del metal de Cádiz y de otros tantos casos que ha habido en España se conozca ¿no? que sirva como ejemplo porque hoy sois vosotros mañana puede ser una empresa a lo mejor más pequeña o más familiar pero te puede pasar a ti porque al final por desgracia hoy te quitan a ti el derecho otro ya se lo quitan a otro pero cuando se consigue un derecho también lo conseguimos todos ¿no? se beneficia el conjunto de la sociedad eso es muy importante ¿no? recuperar esa movilización recuperar esa conciencia social esa conciencia de clase que se habla tanto y que no le quede más remedio tanto a los políticos como a los partidos como a las empresas como a los medios hacer caso de lo que está pasando ¿no? y decir ostras voy a ya no por la foto ya no porque me interese pero ya voy a acercarme a esto voy a arreglar las cosas porque si no esto se me viene encima se me viene encima desgraciadamente aquí en España estamos estamos viviendo demasiado cómodos y nos salimos a la calle a protestar pero un cambio en Francia vemos que cualquier cambio en política respecto a los trabajadores pues rápidamente salen a la calle se movilizan y consiguen que el gobierno vuelva para atrás y no aprueben esas leyes pero aquí hacen auténtica barbaridad del gobierno y nadie protesta parece que estamos acomodados no sé no sé qué pasa hay que hay que luchar porque si no es que te comen lo estoy viviendo en mis propias carnes ¿no? como no no te defiendas tú mismo como bien dices aquí nadie te va a defender y de hecho bueno las reformas laborales que se han aprobado en España todas a excepción de la última todas han significado erosionar derechos de los trabajadores la última ha sido la única que ha revertido parte de lo que se había revertido en los años anteriores pero aún queda mucho trabajo por delante en realidad bueno por lo menos hemos conseguido revertir algo pero estamos revirtiendo lo que se ha hecho mal o sea hemos pasado un poco de pelear por recuperar o porque no nos quiten algo en lugar de pelear por conseguir más cosas que bueno es un primer paso evidentemente tampoco vamos a llorar por ello pero ostras que la de cosas que podríamos conseguir si como tú dices Francia es ejemplo de esta cultura de la movilización que tienen sobre todo ante temas laborales y demás les precede una larga historia de lucha social y de reivindicación social pero sí que es verdad que mira solo hay que ver los datos España es uno de los países de Europa donde menos indicación hay donde menos indicación hay donde menos se reconoce la gente como trabajadora creo que se ha pasado en los últimos 30 años de un 57% a un 13% o algo así es decir en esos datos se ve la falta de sentirse parte de una clase común y por lo tanto de luchar por lo tuyo y de incluso llegar a extremos de justificar y de individualizar los problemas que uno sufre como diciendo bueno al final como se decía si yo estuviera ahí pues a lo mejor haría lo mismo y de llegar a defender intereses que no son ni siquiera los tuyos que eso es muy triste muchas veces y tú que eres trabajador lo habrás vivido después de tantos años lo habrás vivido seguro ¿no? de gente que dice joder pero os queréis mover que esto es es el pan vuestro coño es que si no si no te lo peleas tú al final acabas peleando por los derechos de otros que dices bueno mira porque es lo que toca pero es muy triste aunque bueno en este caso yo creo que sí que habéis hecho bastante piña ¿no? por lo que me comentas sí que ha habido sí, sí hacemos piña pero desgraciadamente a medida que pasan los meses ¿no? hay trabajadores que reasen en su vida ¿no? y tienen menos tiempo para las reivindicaciones y estamos viendo que nos van mellando en el ánimo ¿no? hombre claro porque la verdad es que es muy duro está continuamente pidiendo préstamos a la familia ¿no? y tus niños preguntan ¿por qué no trabajas? ¿por qué te vas a la fábrica? ¿por qué duermes en la fábrica? y es una situación dura ¿no? pero que sepa aquí todos los oyentes que esto le puede pasar a cualquier trabajador que por muy cómodo que esté en su empresa en cualquier momento pueden inventarse la obra de teatro esta que se han inventado en nuestro caso nosotros a través de las redes sociales estamos conociendo a trabajadores que han hecho prácticamente la misma operación en su caso y te dejan con el culo al aire en unos días te ves que tiene una antigüedad como tenía yo de 25 años y de buena primera te ves en el patio de la fábrica allí sentado en una en una silla de campo y haciéndote la comida allí en un bidón de aceite ¿no? es duro desde luego es una experiencia chocante ¿no? un poco los lunes al sol me recuerda la verdad claro a mí es que es importante las cosas que has dicho ¿no? en el aspecto también lo están comentando por el chat ¿no? Arturito el tema de la conciencia de clase ¿no? es decir de pues bueno no somos clase media ni somos plazetal pues somos trabajadores y trabajadoras y en eso tenemos que reconocernos y ahí entra un poco la lucha sindical ¿no? porque sin entrar pues con todos los defectos que hayan podido tener los sindicatos y en especial los grandes sindicatos ¿no? desde luego aquí lo diremos siempre ha habido una estrategia por parte del poder para hacer que como que eso no vale para nada ¿no? de los sindicatos eso es una cosa que no vale y por tanto hay que eliminarlos y tal y se ha gastado mucho dinero en eso de hecho a mí me hacía gracia como el director de política del español que es un liberal empedernido ¿no? que quiere cargárselo todo y que todo sea privado pues se jactaba un poco de que el mayor éxito de la extrema derecha en la guerra cultural con el tema de los sindicatos era que los sindicatos todo el mundo cuando alguien dijese gambas pensas en sindicatos ¿no? es decir de que claro esto había sido un auténtico exitazo ¿no? entonces estamos viendo ¿no? como ante un conflicto no están podiendo apoyarse en la clase política demasiado ni en los medios de comunicación ni tal sino que gracias a unos sindicatos que están haciendo lo que pueden ¿no? pues al menos hay un pequeño apoyo y este tema además no es una cosa solamente propia de aquí ¿no? por ejemplo en Estados Unidos está habiendo un gran rebrote sindical en parte gracias a algunas luchas como las del Black Lives Matter y tal que se ha reactivado mucho y está habiendo una lucha férrea férrea por parte de las empresas para cargárselo todo ¿vale? allí las leyes son mucho menos protectoras con los trabajadores ¿vale? y todo con los sindicatos y muchas veces cuando una tienda consigue sindicalizarse la empresa de la cierra está siendo increíble ¿no? pero pese a eso la gente está partiéndose la cara y la verdad es que es que bueno es un ejemplo de que al final o los obreros hacen piña y se apoyan un poco entre ellos y tal o como has dicho ¿no? de repente llega un día que tú consideras que estás más o menos seguro y te ves con una mano delante y otra detrás Fernando exactamente yo pensaba que me jubilaba allí en la fábrica y mira tú por dónde cómo estoy ¿no? en nuestro caso es que ha sido es que encima esto parece pitorreo porque ha sido una auténtica barbaridad lo que han hecho la empresa esta que se supone que compra la fábrica que es una fábrica de exprimido de sumo ¿no? pues se dedica a compraventa de plásticos ya me dirás tú que tiene que ver el plástico con el sumo de naranja y aparte una empresa que tiene 3.000 euros de capital social para una empresa que es una de las punteras a nivel europeo ¿no? que para empezar para empezar a funcionar la fábrica necesitan millones de euros y parece cachondeo que quieran que esta empresa ponga en funcionamiento la fábrica ¿no? lo que han hecho es contratar supuestamente hay que decir desgraciadamente ¿no? han contratado una empresa pantalla que han resucitado porque esta empresa no tenía movimiento desde 2015 y la han resucitado a dos la han resucitado a dos para esto para hacer la obra de teatro esta barata que están haciendo liquidar a los trabajadores y que sumo sol se ahorre todas las indemnizaciones que nos ha debido de pagar y esperemos que un juez le obligue a pagar es que que jugada que jugada y vosotros viéndolo con retrospectiva Fernando ¿estáis contentos de la maniobra que habéis tenido estos meses o ahora volverías atrás ¿no? o pues yo que sé como en Cádiz ¿no? al final sales sales con la porra y dices mira que se líe ¿no? obviamente si yo volviera atrás tomaba otro tipo de acciones más más contundentes más contundentes exactamente era la palabra porque nosotros nos hemos metido allí en la fábrica quizás nos deberíamos de haber metido aquí en el ayuntamiento de Palma de Río ¿no? o ponernos en alguna diputación de Córdoba capital tiene campaña allí en la puerta ¿no? estoy viendo mañana yo no animo a nadie yo estoy preguntando mañana en el periódico al descubierto anima a la violencia callejera con el apoyo video especial de la extrema derecha lo estamos viendo por vía pacífica no se consigue nada y lo que consiguen son los de Cádiz que queman contenedores y cortan carreteras ¿no? no sé lo mismo esa es la única opción que nos queda cortar una carretera no es una acción violenta ¿eh? sí, exacto al menos cortar una carretera está claro ¿no? que al final desde luego muchas veces lo estamos viendo tristemente ¿no? como al final intentas tirar por el camino de hacer bien las cosas porque realmente yo creo que lo que habéis hecho ha sido intentada hacer bien las cosas no hacerlas legalmente y en muchas cosas ríen de ti ¿no? o bueno tampoco es que se rían sino que la cosa va tan lenta que claro para la administración y para las empresas pues bueno no pasa nada ¿no? pero claro para el trabajador de a pie estar no sé cuántos meses sin cobrar pues dices oiga que yo yo puedo tener unos ahorritos ¿no? y poco más pues claro esto esto imagino que debe ser pues eso es una situación absolutamente agobiante la hipoteca no perdona esa todos los meses ya llama a tu puerta truena y llueve y además da igual porque de tu casa te echan rapidito rapidito si no pagas el banco se da una prisa en dos meses en dos meses es triste es triste es triste y ahí yo lo siento mucho pero ahí ya sí que si te van a echar de casa vamos es verdad ya es que haces ya lo que sea ya lo que son palabras mayores bueno ojalá no lleguemos a eso ¿no? ojalá se resuelva antes o recibáis ayuda antes ¿no? yo creo que que las redes de solidaridad que bueno España la verdad es que en ese aspecto yo creo que es un país bastante solidario en general yo creo que también somos uno de los países que más dinero dona a ciertas causas sociales y tal y yo creo que con una buena difusión y con una buena visibilización de lo que pasa pues recibiréis el apoyo que os hace falta por lo menos por parte de la gente ya no sé los responsables de más arriba pero bueno por lo menos que veis que no estáis solos que yo creo que eso es súper importante aunque sea por una cuestión de salud mental ¿no? de decir hostia esto que estoy haciendo para que no por lo menos que se vea que tenéis apoyo que la gente está muerta con vosotros y que bueno que al final de la película por lo menos que se vea que la unión hace la fuerza y que se pueden conseguir las cosas y recargar que nosotros lo único que estamos pidiendo es que nuestra empresa nos dé trabajo y si por cualquier motivo no tiene trabajo que nos despida con la indemnización que es lo que dicen las leyes que no estamos pidiendo nada del otro mundo que no estamos pidiendo daño psicológico ni nada es lo que dice la ley no, no pero si hubieran esos daños se tendrían que cobrar ¿no? pero además que lo que estoy pidiendo es justo son vuestros derechos ¿no? es que al final y al cabo aquí siempre sabemos como las grandes empresas pues van a jugar para intentar saltarse esos derechos adquiridos por los trabajadores y que han costado sangre, sudor y lágrimas es decir nuestros derechos que tenemos y que efectivamente como tú has dicho ahora parece que se pelea menos vienen de el turbio siglo XX ¿no? y bueno y el siglo XIX que estuvo marcado pues bueno por unas luchas sindicales donde la gente pagó con sangre la conquista de los derechos esto fue así ¿no? y claro es una cosa que no hay que olvidar pues bueno Fernando hablando de solidaridad ¿no? ¿qué podría hacer la gente que está escuchándote ¿no? ¿qué podríamos hacer nosotros para intentar ayudaros ¿no? es decir difundir el mensaje en alguna página ¿qué? lo hemos dicho ya ¿no? es darle a me gusta difundir nuestro nuestro mensaje en las redes sociales ¿no? en Twitter y Facebook en trabajadores afectados sumosor pernigoti dar me gusta seguir nuestras publicaciones retutearlo ¿no? y a ver si llegamos a todos los rincones de España y a ver si de una vez por todas todo el mundo se entera lo que está pasando con nosotros que como ustedes ya habéis dicho no se entera ¿no? por mucho que salga uno en la televisión yo prácticamente no hago más que atender a medios de comunicación periodistas organizaciones todos los días tengo una entrevista y vamos que nosotros intentamos difundir pero es que ya digo que hay fronteras que evitan ¿no? que se difunda más nuestro caso pero nosotros seguimos en el empeño y también eso no consumir productos sumosor que hay otras marcas que están más buenas y más económicas y recordar recordar que cuando tú estás comprando un envase sumosor que por cierto sigue poniendo la etiqueta que está envasado en el valle del Guadalquivir cuando es mentira ¿no? aquí no envasan desde hace un año nos envasan aquí no sabemos dónde están envasando no sabemos qué productos están echando dentro del envase y aquí todo el mundo se salta en las leyes y se hacen barbaridades y aquí no pasa nada ¿no? A mí eso me llama mucho la atención porque en general o por lo menos yo diría que en la mayoría de los casos cuando se montan pifostios como el vuestro tiene mucho que ver o bien con despidos generales o rebajas de salarios o convenios que no se renuevan o sea viene de un conflicto entre el interés del empresario y el interés del trabajador pero es que en este caso es una cuestión legal es joder o sea es que me quieres despedir con una mano delante y otra detrás basándote en una historia de la cual nosotros no tenemos la culpa y que en cuanto el juez nos dé la razón se va a resolver ¿no? y lo que estáis haciendo aquí es dilatarlo todo lo posible pasaros la pelota todo lo posible para que nos cansemos y así lo que tú has dicho ¿no? liberarme de mi patrimonio de mis responsabilidades y que se coma el marrón otro y por el camino me cargo a 38 familias se hace falta ya hay una sentencia del tribunal superior de justicia de Andalucía que sentencia de que nos tiene que pagar sumo sol seis meses y lo primero que ha hecho sumo sol es recurrirlo y estamos a la espera de que se resuelva este recurso y lo que digo ellos van dilatando todo lo que pueden e intentar aburrirnos eso es su estrategia sí, sí, sí esa estrategia vamos esa es más vieja que el comer ¿no? en el aspecto en que yo tengo dinero soy una gran empresa pues bueno puedo tenerlos en los tribunales y recurriendo hasta que llegue ya una autoridad que no pueda recurrir pero y gastarse más dinero en abogado y en juicio que es lo que realmente cuesta nuestra indemnización que es lo más gracioso digan sí, sí, sí bueno, luego por lo menos cuando ganéis y se os pague la indemnización aparte de pagaros esperemos esperemos que luego a veces hay sorpresas ¿no? en principio la sentencia puede haber muchas sorpresas confiamos en que sí si en principio ya hay una sentencia aunque esté recurrida parece ser que va la cosa por lo menos bien encaminada ¿no? con la indemnización aparte de las costas del juicio en teoría deberían de venir intereses por la demora ¿no? nosotros estamos colaborando con la Guardia Civil en todo lo que nos dice y confiamos en ello hay ya un equipo trabajando en nuestro caso enfocados únicamente en nuestro caso desde el mes de enero y creemos que ya tienen documentación bastante y que ya está en manos de un bueno esa investigación y esperemos que siga adelante y te quería preguntar Fernando eso es un poco nuestra especialidad ¿no? Vox tiene un sindicato que bueno realmente más que un sindicato de clase que es decir los sindicatos normales y corrientes que he hecho por los trabajadores es un sindicato vertical ¿no? como se estilaba hace 50 años aquí en España y bueno imagino que se han acercado ¿no? hablo del sindicato Solidaridad han estado en otro campamento en varias ocasiones imagino que se han acercado claro como es prometer ¿no? ¿qué os han dicho? ¿no? ¿qué han intentado hacer con vosotros por saber si han dicho alguna pues claro barbaridades no van a decir van a recalaros los oídos ¿no? pero como yo sé su funcionamiento y un poco lo que han promulgado y lo que han aprobado hasta ahora por enterarme yo si hay algo que realmente incluso hayan dicho justo lo contrario ¿no? en su manera de actuar o sea nosotros nos han dicho que han estado hablando con la consejera de empleo de la Junta Andalucía en varias ocasiones y que han hecho presiones para que hagan hagan reuniones ¿no? con con posibles compradores y no sé todo se ha quedado en comentarios yo concretamente no sé si han hecho algo todo se ha quedado en boca ¿no? porque desgraciadamente lo que decidan en reuniones entre los políticos no nos enteramos nosotros sí, sí, sí bueno sí, no yo quería enterarme a ver si había un comentario porque estos son muy contradictorios ¿no? un día te dicen que son capaces de decirte que había que subir el sueldo pero luego te quieren bajar el salario mínimo interprofesional ¿no? es que es una cosa que es una contradicción constante entre Vox y su sindicato entonces a veces muy gracioso oír un poco su discurso la verdad pues bueno la verdad es que ya son casi las diez y media ¿no? hemos hablado más o menos de estar sobre una hora porque sabemos que bueno bastante tienes con lo que tienes ¿no? Fernando y con toda la labor que estáis haciendo la verdad nada nosotros la verdad es que hemos estado muy contentos ¿no? de estar aquí de tenerte aquí por cierto a la gente unos últimos minutos para tener si tenéis cualquier pregunta para Fernando o para el tema de Zumo Sol es el momento de hacerla ¿no? y nada Fernando yo querría pues bueno darte unos minutos para que nos cuentes lo que quieras es decir para que hagas un alegato para que pidas algo para que nos cuentes que ha cenado para que te decidas lo que te apetezca Fernando vale porque es vuestro momento y ya está en primer lugar no he cenado nada estoy esperando a acabar para comer y yo lo que quisiera recargar que nosotros desde el primer momento vimos que esto era una obra de teatro que se ha montado Somos Palmas para eludir toda su responsabilidad legal con los trabajadores ha contratado supuestamente a una empresa pantalla para liquidarnos y increíblemente es una cosa que una maniobra que utilizan mucho las grandes empresas porque a través de las redes sociales nos hemos puesto en contacto con muchas empresas que han hecho lo mismo con ellos y que no entendemos como nuestro gobierno permite este tipo de obras teatrales porque son obras de teatro que nadie se las cree los abogados con los que hablamos ellos saben que es una obra de teatro pero que legalmente dicen que hay que seguir los procedimientos y el procedimiento espera a que se viste sentencia esta sentencia puede tardar un año puede tardar dos puede tardar tres la empresa lo puede recurrir una vez otra vez otra vez y pasan los años y desgraciadamente estamos acostumbrados a comer todos los días y a pagar la hipoteca y no podemos esperar un año dos años sin cobrar tu nómina a nosotros ya nos debe la empresa 15 nóminas y sigue aumentando porque como no estamos despedidos nosotros entendemos que seguimos trabajando para ello y nosotros vamos a reclamar todas las nóminas hasta que se diste sentencia y creo que estamos en nuestro derecho por supuesto por supuesto que estéis en vuestro derecho por aquí preguntan ¿qué consejas que has aprendido de la lucha grupal? pues la lucha grupal que es importantísimo ponerse de acuerdo afiliarse todos los trabajadores porque cuando pasan este tipo de cosas es cuando te alegra de estar afiliado a algún sindicato ya no hablo de los grandes sindicatos que hay infinidad de sindicatos para gustos los colores y que haya siempre alguien que te guarde la espalda porque como yo he dicho en cualquier momento de la vida laboral de un trabajador puede pasarte esto doy fe de que yo estaba acomodado en mi trabajo no echaba cuenta de esto de los sindicatos bueno yo estoy afiliado desde ya unos pocos de años pero no piensa que te va a pasar a ti lo escucha en prensa en televisión pero parece que está eso ajeno a ti y cuando menos te lo esperas te dan el masazo y te montan el circo que nos han montado a nosotros y hay que estar preparado no confiarse claro que gran reflexión al final esta de la lucha sindical lo importante que es y como a veces se nos olvida otra pregunta ¿tenéis Paypal para donar? o algún medio o alguna imagino que es algo problemático como has comentado si es que legalmente el tema del dinero metálico es complicado como no haga una asociación y con la infinidad de papeleo que tiene esto desgraciadamente nosotros no no queremos no queremos dinero lo que queremos es visibilidad que la gente no compre productos humosol y intentar que se cambie las leyes como bien habéis comentado antes yo abogo aquí a los políticos que se dejen de tanto cuento y funden un partido un partido dedicado a los trabajadores ¿no? que no le pongan nombres bonitos ¿no? simplemente el partido de los trabajadores y que y que defiendan de una vez portadores los derechos de los trabajadores ¿no? porque actualmente lo que se defiende a los políticos que legislan en función de a dónde se van a jubilar en qué grande empresa se va a jubilar y lo que fomentan es eso ¿no? la explotación de los trabajadores y y la riqueza para para el empresario desgraciadamente la historia no cambia sí desde luego vamos al menos ¿no? yo creo que desde luego con lo que es los grandes partidos ¿no? pues es un poco lo que hay y lo que ha sido y lo que ha sido siempre la verdad pues pues nada Fernando la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí nosotros desde el descubierto vamos a seguir atentos a lo que pasa en Fumosol vamos a seguir dándoos bueno nuestro pequeño apoyo en todo lo que podamos y y nada y aquí nos tenéis para lo que necesitéis todo el mundo por favor todos y todas acordaos de seguir arroba trap barra baja zumosol seguiros en el resto de redes que tengan e intentar compartir desde cuando sus mensajes y que esto pues no caiga en saco roto ¿no? porque hay muchas familias mucha gente que lo está pasando mal y que le va a las cosas del comer que al fin y al cabo es muy importante muy importante Fernando muy buenas noches ánimo en la lucha y aquí estaremos para daros el apoyo que podamos en redes vale muchísimas gracias a todo el equipo y a todos los oyentes gracias por la atención y lo dicho a unirse y a luchar por defender a los trabajadores y a nuestros derechos y buenas noches a todos buenas noches Fernando muchas gracias gracias hasta luego pues qué buen mensaje por un lado Adrián el tema de la importancia de sindicarse es decir porque desde luego tenemos a unos grandes poderes que está claro que van contra los sindicatos y en especial a una derecha y exactamente un caso a una extrema derecha que tiene a los sindicatos en su objetivo que es verdad que en España los sindicatos tienen ya una mala fama en parte por su actuación seguro que también sea por su actuación pero tenemos que tener muy claro que los grandes poderes van a hacer lo que puedan para cargárselos porque es una cosa que les molesta a mí es un tema que me hace muy curioso con Vox Vox gasta una cantidad de tiempo enorme en atacar a los sindicatos nadie gasta una cantidad de tiempo enorme en atacar algo que no le molesta mucho y que no le perjudica es decir aquí como decimos siempre la extrema derecha para lo que está aquí fuera de España el catolicismo y tal no sé qué no sé cuántos es para mantener el privilegio de los poderosos esto es una cosa que tenemos que tener muy clara no sí sí por supuesto los grandes sindicatos los grandes sindicatos entonces es una cosa que hay que tener clara que los sindicatos siguen molestando al poder la lucha de la clase obrera sigue molestando al poder por más que digan y por lo tanto es importante sindicarse y seguir y seguir en esa lucha no adrián sí fin me gusta like y retweet está claro no es un tema evidentemente yo no no comparto el jaja ok jaja ok para qué quiere saber eso no comparto el discurso este del frente obrero y de ciertos partidos antirevisionistas o de extrema derecha bueno a quien le interesa en verdad es un discurso muy manido de que de que la izquierda moderna o los partidos de izquierda de ahora o los grandes partidos o en general cualquiera que se arroga la lucha obrera se centra única y exclusivamente en cuestiones identitarias o en cuestiones no materiales y bla 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 no lo comparto pero es cierto que es verdad que que a lo mejor habría que prestar más atención ya no a los derechos laborales en general o a la cuestión material en general sino a los casos más concretos ¿no? a casos como estos de hostia estas cosas hay que prestarle más atención o por lo menos acercarte más ¿no? porque este chico ya ya ha dicho que no se ha sentido respaldado por ningún partido ¿vale? y que yo no se ha sentido respaldado por ningún partido pues habrá que ver ahí qué errores están cometiendo ¿no? con el tema del metal pasó lo mismo ¿no? los trabajadores no se sintieron muy respaldados en ese sentido y a lo mejor la política está demasiado centrada en las grandes urbes o en un tipo de trabajador distinto al perfil que estamos acostumbrados o al perfil que le pasan estas cosas ¿no? o quizás sí que se están dejando de lado cosas y es una autocrítica que a lo mejor habría que hacer ya no hablo solo de partidos hablo de sindicatos de gobiernos locales de gobiernos autonómicos y sí que es verdad que hay que estar ahí hay que estar ahí porque si no estás tú ya sabemos quién va a estar entonces yo creo que hay que contribuir a visibilizar estas cosas y pegar un toque a quien de verdad le interesa a quien de verdad le interesa ayudar y a quien de verdad le interesa defender los derechos de los trabajadores pues está muy bien y si no evidentemente al final quien tiene que luchar por lo suyo es el propio trabajador a través de pues eso organizaciones sindicales acciones asociaciones la sociedad civil si es que yo recuerdo cuando no sé si los que están aquí estuvieron presentes en su día pero en el 15M había un sentimiento antipartidista bastante grande es decir todo estaba tampoco creo que sea del todo correcto pero había un sentimiento de que era la movilización la unidad y las acciones a pie de calle lo que de verdad nos iban a hacer conseguir las cosas y al final pues ni una cosa ni otra es decir al final yo creo que estar en todos los frentes es importante y desde luego estar ahí donde de verdad el trabajador te necesite también hay ejemplos donde creo que se ha hecho bien evidentemente creo que por ejemplo ha habido apoyo al sector del taxi por ejemplo o apoyo en otras cuestiones pero quizá bueno o en el o en el caso de Cádiz cuando ya la cosa se hizo muy viral pero quizá habría que estar ahí desde el principio ¿no? de acercarse a las industrias a las fábricas a los centros de trabajo al campo al sector servicios ¿no? que yo creo que sí que 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 a lo mejor pues bueno hace más falta o hace falta sobre todo para que no pase lo que está pasando y para que la extrema derecha no copese ese espacio ¿no? que al final claro yo no creo que sea verdad esto de que el auge de la extrema derecha se ocupa de la de la izquierda pero sí que es cierto que cuanto más esté la izquierda y sus ideas presente en la gran masa de los trabajadores más difícil será que la extrema derecha pueda vender su discurso efectivamente ¿no? porque hay un discurso que sobre todo aquí lo hemos dicho muchas veces que es falso ¿no? que los trabajadores son los que votan a Vox y que Vox crece en los trabajadores y tal y es mentira es decir Vox tiene un voto de los trabajadores transversal ¿vale? es decir no especialmente grande como el de cualquier capa de la población básicamente y y no es como otras extremas derechas ¿no? que han conseguido entrar en ese territorio depende mucho del país aquí hablamos de una extrema derecha que no ha conseguido su raíz populista es decir no ha conseguido ser transversal ideológicamente hablando sino que tiene un perfil muy marcado de votante no copa el voto obrero y de hecho su sindicato Solidaridad ¿no? que es un sindicato como yo lo llaman no de clase yo lo llamo es un sindicato vertical de toda la vida que sobre todo está aquí para apoyar al empresario que es básicamente lo que hace ¿no? te dice aunque Solidaridad sí que habla del SMI no es curioso que Vox dice de eliminarlo ¿no? estas contradicciones que llevan pero bueno su primera sede fue en el barrio de Salamanca ¿no? que es muy llamativo ¿no? en el sindicato en el barrio de los millonarios ¿no? y así con todos estos guiñitos para el interés de los obreros para el interés que tiene efectivamente Mik Mik Vox no es obrerista pero con su discurso ha intentado hacerlo ¿no? tiene grandes contradicciones no consigue colar pero ellos lo intentan intentan crecer en ese aspecto Adrián veo que está que está volando ¿no? arriba o abajo sí y bueno y como he comentado antes justamente la lucha sindical pues bueno como nos ha dicho Fernando es muy importante es decir hay que afiliarse a los sindicatos pensar que esto existe como os hemos contado algún día estaría bien volver a traer a Jaime Cano y que nos hablase un poquito de los sindicatos en Estados Unidos porque es su especialidad y la verdad es que en Estados Unidos está habiendo una lucha sindical que no os podéis ni imaginar además auspiciada por esto que critican critican la extrema derecha y los rojipardos de las cuestiones que no son materiales y tal no sé qué y justamente los sindicatos que están reactivando en muchos casos van gracias con el Black Lives Matter con movimientos LGTB con el tema del feminismo y es tan bueno consiguiendo consiguiendo revitalizarse una cosa que estaba bastante parada ¿no? al fin y al cabo pues temas que son transversales que también afectan a los trabajadores y consiguen un poco incluso sumarse distintas causas ¿no? una cosa muy curiosa algún día hablaremos un poco de ella y bueno yo creo que ya una vez dicho esto Adrián podemos pasar a la siguiente sección actualidad podemos donde vamos a hablar a ver donde vamos a hablar de todas las noticias sobre extrema derecha tanto a nivel nacional como internacional por cierto disculpadme que ha habido una cosa con la que yo estoy frontalmente en contra que habéis comentado el tema que los sindicatos deben financiarse exclusivamente con el dinero de las cuotas ¿no? esto suena muy bien esto suena fantásticamente ¿no? los sindicatos solamente con el dinero de las cuotas los partidos políticos solamente con el dinero de las cuotas e incluso asociaciones y fundaciones solamente con el dinero de las cuotas ¿no? ese ese paisaje si os fijáis lo que está diciéndote es que el que tenga más dinero es el que va a tener más asociaciones partidos y sobre todo que va a tener más poder desde luego no es la izquierda ni los movimientos sociales los que pueden tener esa lucha ¿vale? es decir este discurso es un discurso muy de derechas que ha conseguido calar a la izquierda ojo ha conseguido calar muy fuertemente y que a las cosas a la izquierda que la izquierda no se interesará en conquistar el poder económico ni material sino las causas sociales le vendría fatal ¿vale? es decir es importante que haya financiación estatal porque si no ¿quién va a financiar movimientos sociales? ¿quién va a financiar a los sindicatos? las grandes empresas no van a hacer y la gente es interesante ¿no? porque por supuesto la gente debe poner dinero para apoyarse a sus causas ¿no? pero ¿cuánto dinero puede apoyar una clase obrera desvauperada con menos dinero como nos está pasando ¿no? una constante pérdida del poder adquisitivo que ya en los últimos 15 años en un entorno de crisis todo el rato o sea encima le quitamos la financiación estatal yo creo que es una idea malísima es decir yo creo que es una idea malísima yo creo que es un discurso conservador y liberal que le están colando a la izquierda porque hay mucha gente que lo repite y que es falso ¿vale? entonces yo para la gente que lo asume ¿no? como suyo ojito cuidado ¿eh? porque ese o sea esto es como que ningún político cobre ¿no? esto ya se hizo en un sitio en Roma donde solamente los ricos eran políticos claro muy peligroso esto ¿eh? por ahí estáis diciendo que la CNT ha perdido mucha afiliación no tienen los mismos recursos y la CNT propicia el discurso sí a ver es que los anarquistas pues hay que darles un poco de comer aparte los anarquistas como yo de hecho yo el tema de las subvenciones públicas a partidos y a sindicatos es un debate interno que tengo porque a mí me parece o sea yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Frat que es verdad que cumplen una función igual que las asociaciones y demás pero por otro lado es cierto que hay varios vicios ahí que no me gusta nada es decir yo creo que que también tiene su parte su parte de problema y yo creo que que al final una asociación o una organización que ofrece un servicio para la gente que está asociada quizá lo más ético y lo más puro es que solamente lo financiarán sus socios y los anarquistas que no creen en el Estado pues hombre es normal que un anarquista busque eso pero por ejemplo no todos los anarcos sindicalistas piensan eso la CGT sí que acepta liberados y subvenciones con un código ético al final también depende un poco de en qué contexto te muevas y cómo hagan las cosas yo hoy por hoy a mí me parece un poco un suicidio renunciar a subvenciones o renunciar sobre todo si si te riges por unas normas muy estrictas a la hora de en qué lo utilizas y cómo lo utilizas y sobre todo porque tu enemigo no va a rechazarlas entonces todos los recursos que puedas aprovechar otra cosa es que tú digas no mira este dinero que recibo pues como lo hace podemos con el salario de los concejales de bueno yo voy a aceptar el salario voy a aceptar la subvención pero una parte la voy a dedicar a X o voy a hacer aceptar ciertas limitaciones pues también está o renunciar a privilegios que está muy bien renuncias a X privilegios que limitas el salario renuncias a X número de asesores pero claro es muy curioso que la parte que ella es pobre porque la izquierda es pobre esto es una realidad que la gente tiene que tener clara y que no tiene recursos encima sea la única que rechaza todo mientras la extrema derecha que es millonaria recordemos que Vox reunió hasta 2020 más subvenciones privadas que el resto de grandes partidos juntos ojo que repre PSOE y Podemos y son los más financiados privadamente y encima se lo quedan todos es que además el problema es que si vas a cualquier sistema donde la única financiación es privada eso es horroroso o sea no funciona bien también es verdad que no suele haber ningún tipo de limitación o las limitaciones o sea pueden llegar cuatro empresas y financiar una campaña electoral que dices a lo mejor si solamente hubieran subvenciones privadas y las subvenciones privadas estuvieran muy limitadas podría funcionar no lo sé pero en general cuando se instala un sistema donde los partidos y los sindicatos solamente se financian vía privada es un puto desastre o sea es un puto desastre para nuestros intereses evidentemente para los señales es un desastre es que claro aquí por ejemplo puede parecernos que el bipartidismo se pliega mucho a los intereses empresariales pues imaginaos en Estados Unidos donde las grandes empresas directamente financian a uno u a otro y te lo dicen y van recogiendo dinero y los grandes partidos se financian así especialmente aparte de con sus cuotas con un montón de dinero empresarial pues claro si X empresa te ha dado X millones de euros ya sabes ya sabes cómo va a ser elegir el año que viene no o sea esto está clarísimo si aquí ya lo vemos y hay financiación pública un montón imagínate si la financiación solo es privada no bueno ahora vamos a dejar con un vídeo de tres horas de Kiko Fujimori pero bueno un debate muy interesante la verdad en otro programa quizás lo haremos más pero bueno se va a mi opinión Adrián la suya y ya sin más vamos a pasar a actualidad solo recordaros que somos al descubierto podéis encontrarnos en esta web tan bonita que estáis viendo aquí que es al descubierto.org además podéis seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook en Twitter en Instagram en TikTok en Telegram en YouTube que llevamos es la que menos tiempo llevamos y que es muy importante que nos deis que nos deis un like ahí veis al bot que está todo el rato pues poniéndoos los links vale si a algunos no le he dado a suscribirse a una red que entre y le de esto es muy importante para seguir creciendo y que por supuesto si os gustan los podcasts podéis escuchar nuestro podcast en la trinchera que ya hemos hecho el capítulo 12 que lleva ya casi 600 audiciones y ya hemos hecho dos semanas lleva tres semanas y que ya lo hemos hecho lleva tres semanas publicado nos toca el siguiente y dos semanas he dicho no 3 3 que lleva 3 3 3 3 semanas y por supuesto colaborar con nosotros económicamente esto es importante como hemos dicho la verdad es que nosotros pues no nos financia nadie ni públicamente ni privadamente entonces si podéis ayudarnos económicamente a seguir adelante con una cuota de 2 3 5 o 10 euros tenéis distintos regalos distintas ventajas etcétera y por supuesto pues si podéis colaborar también con los compañeros y compañeras de Spanish Revolution en este Twitch por lo que vale la cuota de suscripción pues podéis ayudar a que programas de tipo sigan adelante o si tenéis Amazon Prime ya sabéis que cada mes podéis dar una suscripción gratis al canal que prefiráis ¡Suscríbete al canal!